El abdomen ejerza sobre los órganos y esto, otra vez, sobre la espalda. Otra vez, inspiro, presiono con fuerza, exhalo suave por la nariz. Pueden sostener el aire, apretar y exhalar. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es no forzar el cuello, no forzar las piernas. Solo trabaja el abdomen y a nivel de la espalda. Presiono siempre la fuerza de la espalda. Tomo aire, sopejo, presiono con fuerza y exhalo todo el aire. Los pulmones son como blocos. Tomo mucho aire en los islos cuando salen de sí. Tomando que sea largo, dando la inspiración como la expiración. Tomo aire, contraigo, sopejo, exhalo. Tomo aire, sopejo, exhalo. Sigo.